¡Bienvenidos a Alcalinos Campechanos! Hoy os vamos a enseñar una receta en la que vamos a hacer arroz al estilo de la Dominicana. Combinaremos el arroz a la Dominicana con una hamburguesa de brócoli y al final con una crema de calabacín. Para aquello que no suene arroz a la Dominicana, esto es algo que me enseñó mi amigo Carlos cuando estaba estudiando en Madrid. Y resulta que es un plato muy típico en República Dominicana, pero en vez de hacer el arroz, como nos han enseñado hasta ahora, emplear otro tipo de elementos. Entonces simplemente hay que coger una olla que sea buena porque cuando se evapore el agua no se puede quedar pegado al arroz. Y nosotros le hemos añadido otro alimento que es muy alcalino, aparte de lo que es el ajo, es el apio. Entonces lo que vamos a hacer es triturar, trocear un ajo, trocear un apio, lo echaremos en una olla y después le pondremos también el aceite de oliva y ya por último le pondremos el arroz. Una vez que coja lo que es la cremosidad del ajo y del apio, le pondremos el agua y el estilo la Dominicana, que nosotros no lo hacemos porque no utilizamos mucho plástico, entonces es poner una bolsa de plástico por encima, se le hacen unos agujeros con un palillo de dientes, por ejemplo, y se deja aproximadamente una media hora. Hacer lo que es el agua va a empezar a evaporarse y se va a ir quedando lo que es el arroz muy cremoso. Uno de los secretos que tiene es que nunca hay que tocar el arroz y una vez que se pone un fuego, tampoco. Entonces el primer proceso es que coja el jugo y el segundo proceso es que se evapore el agua. ¿Y el fuego al 6 o al 7? Claro, es que depende de la potencia de cada vitrocerámica o si utilizáis un fuego de butano. Nosotros en la nuestra trabajamos con un fuego de 7. Y después a ella se le ha ocurrido también de acompañar este plato con unas hamburguesas de brócoli. ¿Cómo son? Pues básicamente usaremos como base el brócoli, aquí tenemos uno que ya está un poquito madurito que hay que hacerlo ya. Nada, mezclarlo con harina de maíz en este caso, pero cualquier harina serviría. Y también para darle un poquito de sabor le echaremos leche vegetal, esta es de almendra, pero puede ser cualquiera. Y luego para darle un poquito más de sabor, pues sal y las especias al gusto. Y un poco de aceitito, todo bien triturado, también una gotita de limón para darle también ese toque ácido. Ajito y todo bien mezclado y triturado aquí, ya lo veréis. Y luego le daremos un poco de forma, quitarle un poco el agua para que espese y darle un poquito de la forma. Y luego ya nosotros preferimos a la plancha o al horno, estamos evitando mucho los fritos. Pero bueno, también podríamos hacer la frita, pero en nuestro caso vamos a hacerla a la plancha. Y bueno, para acompañar el arroz con las hamburguesas, también una salsita, a modo de salsa, una crema de calabacín. ¡Claro! 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 ¡Adentro vídeo! Muy bien, pues para el arroz vamos a utilizar arroz largo, agua, aceite de oliva, ajo, apio, sal rosa del Himalaya. Para la crema de calabacín, pues calabacín, cebolla, un poco de zanahorias, también sal, aceite de oliva y un diente de ajo. Y la leche de almadra para darle sabor. Y por último, las hamburguesas de brócoli serán con brócoli, una gotita de limón, harina de maíz, leche de almendras, un diente de ajo, aceite y sal rosa del Himalaya. Y otra vez con sus especias, en este caso usaremos cúrcuma, comino y perejil. Pues bueno, empezamos por el ajo, ¿vale? En mi caso vale 1, 2, 3, 4, 5... Mirad, uno de los trucos para cortar lo que es el apio, ¿vale? Aparte de darle los dos cortes por las puntas, yo siempre lo parto por la mitad, ¿vale? Y vais a ver esto. Y ya tenéis el apio totalmente limpio, ¿veis? Ahora cogeis por aquí y empezáis a tirar y limpio. Y ya lo tenéis limpio. Y ahora lo único que tenéis que hacer... Una vez que tenemos lo que son los dientes de ajo troceados y también lo que es la parte del apio también troceada, por mi parte la única recomendación es que esté fino. Y ahora, pues, lo echamos. Una vez que hemos puesto lo que es el arroz a hervir, el segundo paso, pero en este caso nosotros lo vamos a hacer a la vapor, ¿vale? Esto es un brócoli y, bueno, por la manera de nosotros ver el mundo, las cosas y demás, pues nosotros siempre damos la gracia a todos los alimentos que tenemos en esta casa. Entonces, pues nada, en este caso tenemos un bonito brócoli al cual le damos la gracia porque va a ser nuestro alimento, nuestra comida. Que para cortar el brócoli hay muchas maneras y la que nosotros hemos aprendido para poder aprovecharlo es, primero le cortamos el tronco, después una vez que está el tronco partido obtenemos estas láminas, que estas láminas son muy sabrosas y veo gente que no sabe tratarlo y que lo tira o que no le gusta el sabor. Y ahora veréis lo que se puede conseguir de lo que es el tronco del brócoli, ¿vale? Entonces, pues nada, una vez que tenemos esto, pues nos venimos aquí, ¿vale? Vale, una vez que tenemos el tronco, lo ponemos aquí, ¿vale? Pues una vez que tenemos lo que es el brócoli nos vamos para lo que son sus hijos. Pero lo más importante es que este tipo de alimento está en lo que es la tabla de alimentos alcalinos y es uno de los alimentos que más limpia la sangre, que más oxigena el cuerpo, que más enfermedades puede prevenir, que más ayuda al deporte, contiene muchísimo calcio. Para mí, uno de los alimentos imprescindibles en cualquier tipo de dieta. Y ya tenemos esto, ¿vale? Bueno, chicos, una vez la cebolla y el brócoli se han hecho al vapor durante unos 20 minutos, pues ya pasamos a hacer la mezcla para las hamburguesas. Primero, abajo de todo, voy a poner la cebolla y ahora vamos cogiendo el brócoli. Podemos cortarlo o bien así, pero bueno, si tenemos una batidura potente, pues se va a triturar rápidamente. Bueno, la cantidad es para, en este caso, saldrán, yo calculo, unas 5 o 6 hamburguesas. Le ponemos un chorrito de limón. También lo salamos un poco. Lo especiamos con perejil. Un poco de comino. Sin pasarnos, porque el comino es fuerte. Y un poquito de cúrcuma. También un poco de aceite. La harina de maíz. Y ahora le vertemos un poco de leche de almendra. Porque tiene que haber algún líquido para que cuaje todo bien. También echaré un poco de agua, porque si no, nos la va a pedir la propia máquina. Bueno chicos, al final han salido más. De las que pensábamos, unas 10 hamburguesas han salido. Y bueno, no hay problema porque se pueden congelar perfectamente en el congelador. Y otro consejo que les doy antes de freírlas, meterlas al horno o a la plancha. Yo las dejo una hora, por lo menos, media hora, una hora en la nevera para que se compacte mejor y luego no se desmenuce. Lo único que queda ya es la crema de calabacín. Y para ello vamos a necesitar, como hemos dicho antes, un calabacín. Pero en nuestro caso no hemos podido salir a comprar, así que nada más que nos queda medio. La zanahoria que la tenemos aquí ya cocida. La cebolla que la tenemos aquí dentro. En nuestro caso, nuestro vaso de triturar no es de los buenos, por eso sí que tenemos que ayudarlo bastante de agua, ¿vale? Entonces, yo lo que recomiendo es aceite de oliva crudo, ¿vale? Después tiraremos lo que es leche de almendra, ¿vale? Os tiene que quedar algo así de cremoso, ¿vale? Está muy bueno, ¿eh? Bueno chicos, ahora solamente queda freír, hornear o hacer a la plancha las hamburguesas. En este caso vamos a hacerlas a la plancha y echaremos un poco de aceite de girasol, pero muy poquito, ¿vale? Cuando ya está calentita la plancha, nada, se le echa un chorrito pequeño. Y cuando ya han reposado en la nevera un ratito, al menos una hora o media hora las hamburguesas, pues ya las echamos. También tener en cuenta que si... O sea, es una hamburguesa que no os la vais a comer cruda porque la hemos cocinado antes. O sea, el brócoli y todas las verduras están hervidas, así que no os preocupéis si no queda del todo hecho porque está cocinado, vaya. Ahora vamos a lo mejor de todo, que es a comer. Podéis ver la cremosidad del arroz de la que os hablaba. Y luego lo que es la crema queda totalmente perfecta, como podéis ver. Y luego lo que es la hamburguesa... Veamos cómo queda por dentro. Vamos a abrirla. Y así de esponjita. Está totalmente hecha. Y bueno, con este plato finaliza una de nuestras primeras recetas ante la cámara. Así como veis, es un plato con muchos nutrientes, vegano, saludable y que no hay nada que envidiar con los platos que comíamos tal vez antes, ¿no? Y está súper completo, antioxidante, como es el ajo. Un plato súper saludable y completo. Y ya por último, si queréis decorarlo o dar un poquito el último toque, yo le he hecho casi siempre al vaca, al arroz, para darle un poquito también de color y saborcito así más diferente. Nosotros simplemente nos enfocamos en crear una receta que sea sana, saludable y sobre todo que se pueda hacer de una manera rápida en casa. Entonces, como ya habéis visto, el arroz es sencillo, las hamburguesas también son sencillas y la crema de calabacín igual he hecho. También es una forma de comer con ingredientes que a veces repetimos bastante casi a diario o casi cada dos días, pero de forma diferente. Entonces, se puede comer en forma de hamburguesa, en forma de croqueta, de albóndiga, en forma de puré de brócoli también, hervido simplemente con un poquito de sal y aceite. Hay muchas formas de comer el mismo alimento, pero que también para nuestra cabeza no sea siempre lo mismo, pues darle otra forma y un giro diferente a productos alcalinos, como todos estos. Claro, es ir jugando con los mismos alimentos. Y divertirse en la cocina al final. Y sobre todo divertirte. El tema es crear una variedad con ciertos elementos que no parten en tu vida. Entonces, nada, espero que os guste y darle like y escribir comentarios. Rato súper completo y nada, es la primera demostración de muchas que vendrán de cómo comer alcalino sano, vegano y sin frituras. Bueno, por último, muchas gracias por vernos y si os ha gustado este vídeo no dudéis en suscribiros, darle me gusta para que vengan muchísimos más, ¿verdad? Y sobre todo, sobre todo, gracias.